Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Que en puta te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebes Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Desde esa noche me dejaste derrotado No sé qué hiciste, que no me he curado Ya llevo meses y no te he olvidado Tú me dañaste y lo has aceptado Ay, voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Ya que te fuiste es como he madurado Sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes A ver, explícame una vez Lo que te hice a ti pa' que pongas el fin En esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo En mi cumpleaños cómo me has dañado En qué pensaba si nunca fui malo Solo te fuiste y me dejaste derrotado Vamos a echarnos un shot con Pedgardo A huevo que sí Nos jalamos con póker Ahí voy de tonto recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me daño Ya que te fuiste como he madurado Sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes A ver, explícame una vez Yo que te hice a ti pa' que pongas el fin En esta relación Solo tú, solo tú, solo tú Admito que he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste si yo no fui el malo En mi cumpleaños cómo me has dañado En qué pensaba si nunca fui malo Solo te fuiste y me dejaste derrotado Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 La fiesta nunca se termina. Las guitarras y los tambores nos llevan por un viaje. Bailando en las noches largas. La música nos hace sentir vivos. Vamos a bailar la vida corrida. Con el reggaetón en nuestras venas. Sigue el ritmo. No pares de moverte. La fiesta nunca se termina. Oh yeah. Oh yeah. Vamos a bailar la vida corrida. Con el reggaetón en nuestras venas. Sigue el ritmo. No pares de moverte. La fiesta nunca se termina. Oh yeah. Oh yeah. Deja. No parares de moverte. Vamos a bailar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.